Estas palabras van dedicadas a todas esas mujeres tejedoras de sueños y constructoras de realidades. A ti, mujer, que eres la esencia misma de la vida, con tu mirada serena y un corazón apasionado, llenas de belleza cada rincón por donde pasas. Si imagino este mundo como un tapiz, tu presencia se teje con hilos de valentía, de compasión y sabiduría. Mujer valiente, que has luchado desde siempre labrando caminos y quitando las piedras que impedían avanzar. Que has alzado tu voz cuando obligaban callar, para así empoderarte, rompiendo barreras y abriendo nuevos horizontes. Eres la fuerza que impulsa el crecimiento humano. Eres capaz de dar vida con un lazo de ternura y un amor que sobrepasa fronteras y culturas. Protectora de la vida misma siendo madre, donde tus brazos son el refugio de lágrimas que buscan consuelo. Cuidas, alimentas y educas a tus retoños hasta que salen al mundo soltando tu mano. Pero tú nunca dejarás de estar pendiente de ellos porque son un trocito de ti. Eres un ser que rebosa creatividad y puedes dejar huellas importantes en el arte, la literatura, la música. Demuestras con cada logro tu capacidad para innovar, crear y liderar. Hoy celebro a la mujer en todas sus facetas y roles. Desde la guerrera que desafía el destino hasta la que con su sabiduría guía aportando una esencia única a este mundo. Eres de un valor incalculable en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Tu voz tiene que seguir resonando en los lugares donde se necesiten romper moldes para una absoluta libertad. A todas las mujeres del ayer les rindo tributo y gratitud por su fortaleza, perseverancia, bondad, serenidad que nos han dado un presente más prometedor con nuevos aires de esperanza. A ti mujer de este momento nunca nunca olvides que de tu presente depende el futuro de las nuevas tejedoras de sueños y constructoras de realidades. Y ahora te invito a que compartas este homenaje para que estas palabras puedan llegar a los corazones de muchas mujeres simplemente porque ellas lo valen. Un abrazo. Un abrazo.